Mira, hay un cortecito, Johnny, que yo quiero ponerlo, por favor, antes de tomar las llamadas, hay un compláceme con esto, vamos a escucharlo para que ustedes, porque estamos en campaña, estamos en campaña porque hay alma que salvar, y a esta gente hay que sacarlo de ahí como de lugar, vamos a ver ese cortecito, Johnny, ¿lo tiene? El presidente Luis Abinader, en la semanal con Luis, se incomodó cuando le preguntaron por los depósitos en paraísos fiscales, hasta el punto de decir que le señalaran a dónde estaba ese dinero para transferírselo a la Fundación Global, pero no fue la Fundación Global, presidente, que le ha señalado a usted que usted hizo esos depósitos, fue una investigación que hizo la periodista Alicia Ortega, y después usted compró el silencio de Alicia Ortega, ese, los Panama Papers, eso está en las redes sociales, presidente, y no tiene que ver nada, absolutamente nada, con la Fundación Global, creo que usted se equivocó, presidente, pero además, que Roberto Rosario no tiene moral, Roberto Rosario no tiene que tener moral, porque Roberto Rosario no es candidato a la presidencia de la República, Roberto Rosario no es presidente de la República, presidente, si Roberto Rosario no tiene moral, entonces, usted, señor presidente, hoy no le dijo a su candidato a senador que usted tenía que ser investigado, precisamente por ese depósito de los Panama Papers, no se lo dijo su candidato a senador hoy, que usted anda con él como arito, entonces, presidente, yo creo que el que no tiene moral, presidente, es usted, usted, usted es el que no puede ser presidente de la República, usted es el que no puede seguir dirigiendo los destinos del país, porque usted, presidente, ha sido un fracaso. Bien, ahora sí, ahora vamos a recibir las llamadas, la pregunta, sencillo, ¿qué usted opina de las encuestas? Vamos a ver, el pueblo que opine, ahí, póngame los teléfonos, ahí están, el 809-262-1919, el 1-809-2008-262-1919, y el 809-308-9623, ¿qué usted opina de las encuestas? Buenas noches. Buenas noches, Mesa, ahí digo a nadie que le habla. ¿Qué usted opina de las encuestas? Esa es mucha mentira de eso, que aquí una vez inscribieron en todas las encuestas de la gente, de que para que pensiones de mil pesos, fue mucha mentira, Mesa. Esa es la encuesta que tiene de los pendejos, esa es la encuesta que tiene de la gente que se llamó. Bien, dice Diógenes de la vega que es mentira. ¿Qué usted opina de las encuestas? Buenas. Buenas. ¿Qué usted opina de las encuestas? Lo que dije, poquito, que las encuestas, la gana, ¿quién la falla? Bien. Buenas. ¿Qué usted opina de las encuestas? Aló. Sí, adelante, ¿qué opina? Esas son encuestas hechas, al antojo de ellas, esas son encuestas compradas. Ellos no van a confundir al pueblo con Mesa, el 19 de mayo le van a decir cuál es la verdadera encuesta. Encuesta comprada. ¿Qué usted opina de las encuestas? Sí, Mesa, ellos saben, ellos, ellos saben que el señor presidente no pasa, ellos saben que el señor presidente no pasa de un 40. No pasa de un 40. ¿Qué usted opina de las encuestas? ¿Qué opina de las encuestas? Bueno, esas son encuestas que son amañadas. Encuesta amañada. Buena, ¿qué opina de las encuestas? ¿Qué opina de las encuestas? Adiós, yo opino de las encuestas como la vocera del presidente que dijo, que dijo que comió 100 pesos el señor del supermercado y se comió por dos semanas, por una semana. ¡Ay, mi madre, Dios mío! ¿Qué usted opina de las encuestas? Bueno, si hubiese sido en otros canales, yo hubiese estado confiable, pero en el 9 no. ¿Qué usted opina de las encuestas? Sí. Sí. ¿Qué usted opina de las...? Donde habemos 10 personas, donde habemos 10 personas, 2 hablan a favor del presidente, y es porque están cobrando sueldo sin trabajar. 2 hablan a favor del presidente de 10. ¡Ay, mi madre! 2 hablan a favor del presidente. ¿Qué opina de las encuestas? Mesa, esa encuesta ahora en 19 se va a desbaratar, va a quedar en un 40. Bien. ¿Qué opina de las encuestas? Buenas. ¿Aló? ¿Qué opina de las encuestas? Sí, que son encuestas pagadas, porque son la verdad. El gobierno no se... Que son pagadas. Buenas. ¿Qué opina de las encuestas? De verdad, no. De verdad, no. ¿Qué opina de las encuestas? Sí, me gusta el peñalón, me queso a abrir. ¿Aló? ¿Qué opina de las encuestas? De verdad, no llegaron 50 más uno. ¿Qué opina de las encuestas? Esto es pagado. Este hombre no va a ganar. Pagado, no va a ganar. Buena, ¿qué opina de las encuestas? Mesa. Sí. Voy a decir algo. Dale. Oye, la encuesta le están demostrando a ellos que se vienen derrumbando. Pero derrumbando, derrumbando. Mira cuando usted dice que Mike Penn ya dice 58 y era el 70. Imagínate... No, 57. 57. Buena. ¿Qué opina de las encuestas? Buenas. Eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. ¿Qué opina de las encuestas? Mesa, debía con fuego. ¿Qué opina? Esa es falso. Falsa. Buena, ¿qué opina de las encuestas? Es falso. Buena. ¿Qué opina de las encuestas? Es falso. Es falso. ¿Qué opina de las encuestas? Es de tapón de boca que le dimos ayer en Hermanas Mirabal. El tapón de boca en Hermanas Mirabal. ¿Qué opina de las encuestas? No, eso es falso. Es falso. ¿Qué opina de las encuestas? Buenas noches. Buenas noches. Yo pienso que las encuestas están patrocinadas por el Estado. Encuestas patrocinadas por el Estado. Déjelo ahí. ¿Qué opina de las encuestas? Ellos están patrocinadas por el Estado. Ellos creen que van a callar la gente con eso. Ellos creen que van a callar la gente con las encuestas. ¿Qué opina de las encuestas? Son encuestas amañadas. La verdadera encuesta la vamos a hacer de 19. Encuestas amañadas. Buena, ¿qué opina de las encuestas? Las encuestas se las van a decir a ellos, sabe, que los profesores. Que ahora están temblando con los profesores. Los profesores, señores, oíganme lo que les voy a decir a los profesores, a los sectores, a los técnicos, a los profesionales de este país. Ustedes tienen que salir a votar temprano y motivar a la gente a votar. Para desbaratar ese monstruo que ha querido construir el PRM y Luis Abinader. Hay que decirle que no. El 19. Buena, ¿qué opina? ¿Qué opina de las encuestas? El presidente estaba temblando hoy cuando vio esa multitud de esa huelga en el tibado de los profesores. Ay, ay, ay. El presidente estaba temblando hoy. Ay, ay, ay. ¿Qué opina de las encuestas? Diga usted. Sí, buenas noches. Esas encuestas son compradas. Los maestros le vamos a dar duro al presidente. Los maestros le van a dar duro. ¿Qué opina de las encuestas? Bueno, es como dice la señora. Las encuestas de verdad eran las 6 y 19. Que hay que darme una pena a este bandido de Abinader. Este presidente malo. Qué vergüenza. ¿Qué opina de las encuestas? Buenas noches, Mesa. Buenas. La mejor encuesta se le dio en Bar Verde. Esa pena que le vamos a dar. La mejor encuesta se le dio en Bar Verde. Señores, la gente está llamando de su provincia. Ustedes no van a confundir el pueblo. Ustedes no van a engañar a este pueblo. Este pueblo ha despertado. Y no hay forma. Que lo pongan a dormir. El pueblo despertó. Prepárense. ¿Qué opina de las encuestas? Y no vieron esa caravana de hermanas. Ayer fue. Ah, que si no vieron la caravana. Se cayó la llamada. Mire, la gente está clara. No salió una sola llamada a favor de las encuestas. Ahora, yo le pregunto a ustedes. ¿Por qué ustedes no llaman al programa anterior? ¿Por qué no llaman? Revientenle el teléfono llamando. Bueno, ¿qué opinan de las encuestas? Que ya los perros no se amarran con los ganizas. Que la verdadera encuesta viene el 19 de mayo. Ay, Luis. Ay, Luis. A Binader y PRM. ¿Qué opinan de las encuestas? Sí, en el 20. El pueblo despertó ya a Luis Cuatro Más. Única llamada de Luis. Luis Cuatro Más. Qué bueno que haya despertado. Sí. Y es que ellos no vieron esos apaguetufas. Esos apaguetufas se tiró Salcedo a la calle ayer. Y todas las provincias de Victoria. Ay, ay, ay. Óigame. Salcedo se tiró a la calle. En contra de los apaguetufas. Buenas. Última. El 19 de la Maguana. La verdadera encuesta la vamos a ver el 19 en las urnas. El 19 en las urnas. La verdadera encuesta. ¿Eh? Esta llamada yo no la puedo dejar. Anda, Lapita. Se me cayó esta llamada. Qué pena. Dígame, ¿qué opinan de la encuesta? Buena. Buena. Ojalá la caravana es un chin. La gente la vea. Para que sepan lo que es en el cubeta de él. Johnny, la caravana es un chin para que la gente la vea. Johnny, un chin la caravana. El pueblo está pidiendo la caravana, Johnny. Ponla un poquito ahí. En lo que le pedimos. La caravana, Johnny. ¿Eh? Señores. Lamentablemente, no tenemos tiempo. Ya. Esto. Tenemos que irnos. Así es que. Johnny nos puso la caravana. Ahí está. Mírala ahí la caravana. Para que ustedes vean, ¿verdad? Con la caravana decimos. Hasta mañana. Dios mediante. Bye, bye.